Las decís y otras cosas las insinuás y uno trata de entenderte Vos lo que básicamente pretendés es que ellos entiendan que es un crecimiento para vos Económico, deportivo, poder pasar a otro club Y vos en algún punto entendés que para ellos es un crecimiento como club o como presidente Que continúes, que sigas, que estés en el club con el contrato firmado Sí, sí lo entiendo Lo entiendo y se lo he dicho Yo me he puesto mucho en el lugar de ellos Y siempre he sido muy perpetuoso y he mantenido siempre una línea Después, bueno, hemos tenido charlas que a mí no me han llenado, no me han dejado conforme, nada más ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque yo, compartimos ayer la nota que viste en Radio La Red Y vos explicabas que no tiene que ver con la oferta de Boca Pero al coincidir, entiendo que los dirigentes sí se pongan en la piel o en su rol Y consideren que es lo mejor que te quedes Por eso te lo pregunto, porque no entendía por qué decís que no tiene que ver con Boca Pero sí coincide con el momento No tiene que ver con Boca porque yo se lo he dicho en la cara Que esto no tiene que ver con nada Con Boca, se lo he dicho y aporté Porque le he dado la prioridad también a Banfield para que yo siga jugando en el club Es obvio que esto se trata tanto de lo deportivo como de lo económico Y las respuestas que he obtenido no han sido las que yo esperaba O no me han llenado, nada más Yo no voy a decir cuáles fueron las respuestas Pero sé por qué hago lo que estoy haciendo, nada más ¿Te importa lo que piense el hincha? ¿O cómo crees que puede llegar a reaccionar en caso de que te toque continuar, por ejemplo? En Banfield Es una pregunta que me la hago todos los días Porque yo he valorado mucho lo que ha hecho, el cariño que me da el hincha de Banfield Y siempre he dicho que no me lo merecía Siempre lo he dicho, porque es demasiado lo que me regala El hincha de Banfield también va a entender que yo en el club he dado todo He salido campeón en la única... He participado del equipo que ha salido campeón en la única vez en la historia He jugado más de 100 partidos, he jugado Copa Libertad del campeonato Entonces estoy exigiendo algo que tiene que ver más con lo personal que con otra cosa Yo lo repetí siempre No creo que ningún hincha pueda decirle que yo en algún momento le falte respeto Al contrario En los momentos difíciles que me han tocado pasar en el club He agachado la cabeza y he trabajado para poder llegar a donde estoy Boca dice que no da por terminada ni cerrada las negociaciones con Banfield por tu pase ¿Vos qué crees? Nada, que para eso tengo un representante y para eso tendrán que hablar con el club De 1 a 10, ¿cuánto crees que vas a jugar para Banfield? ¿El viernes 11, el sábado 12 o el domingo 13? Hoy 10 Hoy 10 porque hoy tengo contacto con el club Y lo he pensado, como te dije hace 5 minutos Yo si en algún momento iba a tomar una medida era la de dejar de jugar al fútbol No voy a hacer en ningún momento algo que vaya en contra del técnico, de mis compañeros, de mi propia imagen Como agarrar los bolsos e irme a exigir algo que en ningún momento exigí Yo hoy voy a jugar en Banfield porque tengo contacto con Banfield De ahí que no tenga relación con el presidente es otro punto Nada más Lo voy a jugar en Banfield y lo voy a tratar de hacer de la mejor manera posible ¿Y qué cambio de ese momento en que pensabas retirarte ahora que crees que sobre 10, 10 jugás en Banfield? Lo digo que sobre 10 jugos más yo tengo contacto con Banfield 4 años más Y lo reconozco Ahora lo que cambió es que la gente que me rodea y que me quiere para bien Y que busca, más allá de su beneficio propio, busca que yo esté contento y yo esté feliz Me dijo que se da cuenta que lo que me hace bien es jugar al fútbol Yo disfruto lo que hago vivo para esto Hace desde que nací que quiero hacer esto Que esté dentro de una cancha Que es en el único momento en lo que yo realmente me siento feliz Entonces ellos más allá de todo me han pedido que lo siga haciendo Porque saben que me hace bien Walter, abrazo grande Son 2 y 5 de la tarde, voy a descansar un rato Gracias por más que nota charlar Y uno se da cuenta que no le pones filtro A la respuesta, a la sinceridad En tu acierto o en tu error Estás siendo absolutamente transparente Nadie puede decir después de haberte escuchado Estas dos o tres veces que hablaste con Mariano en la radio Y este móvil que estás concediendo aquí Nadie te podrá reprochar que te estás guardando algo Nadie podrá decir que acá hay gato encerrado Acá hay alguien que miente Nadie podrá decirlo al menos de tu lado Y me parece que eso la gente lo percibe Que no estás declarando a ver qué te conviene Si no estás declarando lo que sentís Yo trato de ser sincero porque Más allá de este momento incómodo que estoy viviendo Para mí esto no deja de ser algo deportivo Y no tengo nada que ocultar ni mentir Por eso siempre trato de ir con la verdad Es mucho más fácil todo me parece Sierra Martín Alévaro desde allí Vos sabés qué Una sola le quiero hacer a Marcelo y muchachos Y tiene que ver con algo que pasó Con alguien que vio una situación similar Que es Falcioni Le quedaba un contrato largo por cumplir Y muchos pensaban que la gente se iba a enojar con él Porque cambiaba de vereda Y la gente lo vacionó Falcioni En el último partido que dirigió Esto lo dejó bastante más tranquilo De la hora técnico de Boca ¿Pensás que se te puede dar una situación parecida? O como lo tuyo fue más largo Y sos jugador Y estás dentro de la cancha y no en el banco La cosa puede ser distinta Es difícil ponerme Yo entiendo que el hincha tiene sentimientos Y que por sobre todas las cosas quiere a su club Y yo lo respeto Yo tengo mi cabeza Sabiendo que más allá de lo que pase Si tengo que entrar a la cancha de Banfield Voy a entrar y hacer las cosas lo mejor posible Si la gente después Me entiende o no Que yo estoy defendiendo Mi forma de ser Y mi forma de pensar Y de la misma manera que me entrego dentro de la cancha Lo hago con mi vida Bienvenido sea Y si no Trataré de que De volver a agarrarme cariño Como lo hice esta vez Yo no era muy querido Era muy resistido en el club Y agaché la cabeza Más allá de todo Y trabajé para llegar a este momento Lo tendré que hacer de vuelta Gracias Walter Te damos los regalitos La vestimenta de Nowen Y los zapatos de Durkab Ojalá que encuentres rápido La felicidad que juegues Que es lo que mejor sabe ser Que tires caños Y que nos diviertas a nosotros Que miramos y evaluamos desde afuera Gracias, saludos Bueno